El ritmo de vida acelerado y la actividad cotidiana ocasionan que las personas no tengan una alimentación adecuada. Para solucionar este problema y generar un mejor estado de salud, Alejandra Díaz Vázquez, quien radica en Puebla y es emprendedora de vida simple, creó Vegan Pack, que son smoothies de verduras y frutas. Empecé a engordar, me empecé a sentir como súper desnutrida, cansada, mi piel, mi cutis, como que todo empezó a cambiar y me acordé de unos smoothies que mi mamá hacía. La también maestra de gestión y dirección de instituciones, precisó que el smoothie nutre al contener fibra, pero además, las personas empiezan a bajar de peso de forma natural. Vegan Pack contiene siete bolsitas individuales con mezclas de verduras y frutas, seleccionadas, lavadas, empacadas y congeladas el mismo día, para así evitar el uso de conservadores. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.